¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Surrealm 4 Y chicos, el día de hoy, si me oyen un poquito bajito al principio del video Es porque estoy preparándole una trampa otra vez a mi hermano Así que me voy a vengar Y pues él está en la otra habitación Actualizando la computadora, la otra computadora Así que me tengo que apurar rapidísimo Porque en unos minutitos vamos a grabar Y pues mientras él está con el teléfono y todo eso en el cuarto Pues creo que tengo oportunidad de hacer la trampa rápidamente Entonces, aquí vamos a hacer supuestamente unos cultivitos En el cual le voy a decir hermano Hermano, ayúdame a hacer el lugar, ¿no? Para ir por las semillas Y mientras yo voy por las semillas Él va a estar asando y ¡Bum! Va a explotar todo, ¿no? Pero bueno, vamos a poner la TNT Bueno, la TNT no, sino una Meganuke Porque creo que es más mortal una Meganuke que las TNTs normalitas Que si ponemos varias La ponemos aquí No es cierto Uy, uy, casi la lío Casi, casi la lío Primero ponemos el dispensador viendo hacia arriba Y aquí vamos a poner un pastito Y luego la Meganuke Y ya con esto podemos salir ¡Uy! Estoy poniendo TNT Perdón, perdón chicos Espero que no me haya oído eso Pero entonces chicos Ya quedó la trampa lista Así que ahorita en el video Le vamos a decir Mira hermano, he delimitado esta zona para hacer los cultivos Y vamos a hacer supuestamente los muros Y vamos a empezar a cultivar ¿Ya te marco? Ya, 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 ya Y esta trampa es la más indetectable de todo Surviland Porque ahora sí no hay ningún bloque aquí en la parte de arriba En el cual puedas sospechar que va a haber una pequeña trampa Esperando tu bello cuerpo para explotar Así que vamos, vamos a ver, vamos a ver si sí es troleado Si es troleado mi hermanito ¡Ay pobrecito! Espera, no te puedo marcar porque no, no me llevé el mouse Ahora sí, ahí ya te marco Pero pues ahí tengo mi mouse Espérame Pero ahí tengo mi mouse Pero es que este, acuérdate, este es el bueno Ah, ya Se me traga un poco Ah, bueno Entonces ya voy, ¿eh? Ahora sí ¡Márcame! ¡Ahora! Ya vas Espérame Hasta para marcar eres lento, carnal Perdón si este me habría olvidado Oye, ¿no tienes aquí la versión de Minecraft? Minecraft ¡No! Ya explotó, Fer ¿Qué explotó? Tu cara No, en serio, ¿qué explotó? Que no te estoy entendiendo nada Ya ves, ya ves, ya ves Una trampa que había por ahí Ah, mira, me querías trolear No, ¿cómo crees? Ándele, por perro No, pues ya valió ¿Pero qué hizo la oveja? Pues comió del pasto Y así, chicos, es como se trolea a una oveja No puede ser No puede ser Tremendo oción ¿Cómo ves el oión? O sea, era una meganuke Esto que me están diciendo por aquí No, 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 no ¿Cómo crees? No puede ser, hermano Pero, o sea, los culti... Ya habías grabado entonces como siempre, ¿no? Supongo Oh, ya ves, ya ves, compañero Ahora sí no me lo esperaba, eh Para nada que me fueras a trolear Pero ándele, ándele Tu troleo falló Totalmente fallido ¿Por una oveja? ¿Dices que comió el pasto? Sí, aquí hay restos de oveja Acabo de agarrar otro resto de la oveja ¿Cuándo ibas a pensar que la oveja te iba a trolear Pero a ti? Ja, me troleó a mí mismo No puede ser Es que era buenísima esa trampa O sea, ya me lo imaginaba en mi cabeza Y puf, me iba a quedar súper bien ¿Qué ibas a hacer? ¿Pero en sí que era o qué? Con el observador Mira, era esto Ve, métete Íbamos a hacer esto Y también iba a hacer esto Mira, ¿quieres ver qué iba a hacer? Ajá Pero en este cubiculito Sí Iba a hacer esto Te iba a decir Mira, hermano Métete aquí ¿No? Ajá Y te iba a decir Mira, hermano Y me echa la lava Y me... Y me echa la TNT Y me echa la TNT O sea, no te querías quedar con ganas de trolearme Por lo que estoy diciendo Eres un maldito, eh Con razón, hace ratito estabas como hablando muchito Y yo dije, está hablando con nuestra mamá Claro, de Minecraft O sea, bueno, es que tengo los audífonos, chicos Y se oía como murmullo de hablando Y yo dije, pues están hablando, ¿no? Están hablando, no sé, de algo Pero mírenlo ¿Qué mala onda eres tú, pequeño LiuCraft? Para que veas el ingenio de ser un troll por dentro Pues chicos, esto yo no me lo esperaba Hubiera estado buena la trampa Si era eso, o sea ¿Me ibas a meter aquí o cómo? No, lo verdadero Era que íbamos a hacer supuestamente los cultivos ¿Ves que habíamos dicho? Ajá, pero Que íbamos a hacer unos cultivitos Ajá Pues al momento con un observador Ya sabrás, ¿no? Ya sabrás al momento de que te iba a decir Hermano, ayúdame a asar el pasto Porque voy a ir por semillas y zanahorias y papas Para poner los cultivos Pues mientras Supuestamente, supuestamente yo iba saliendo Tú ibas a estar asando Y te iba a encerrar en el cuarto de los cultivos Y cuando vayas a asar el pasto En un pastito Había un observador con la meganuke Y al momento de que asaras ese lugar Iba a explotar todo Y pues no ibas a poder escapar Todo eso en la cabeza de este pequeño pollito Y vean Bueno, al menos no caí No fui Bueno, sí fue medio troleado Porque me hace meterme a un mini cuartito Pero bueno Es que chicos El objetivo de hacer ya los cultivos y todo Es que como ya va a terminar esta temporada Y probablemente suban el mapa Para que todos ustedes lo prueben y lo jueguen Queremos como Hacer otra vez nuestra zona de juego Nuestra casa Y esos cultivos Que queramos que Queden bonitos al aire libre Para que ustedes puedan jugar aquí Su mundo supervivencia Pero creo que esos planes por hoy Al menos ya los arruinó LiuCraft La oveja que Yo no fui La oveja Me arruinó todo La oveja troll Pero ¿Cuándo? Es que jamás te ibas a imaginar Que una oveja Se iba a comer justo el pasto Del observador Y oí O sea Yo sí Creo Creo Si no me falló mi oído Creo que sí oí como Sí has oído ¿No? Como como en las ovejas Ajá Que suena así Ajá Oí eso Versión de Minecraft Lo oí Y de repente Boom ¿Y moriste? No, 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 no Me bajó la vida Me bajó la vida Pero vi la explosión O sea La vi en mis ojos Enfrente de mis ojos Pues puede Esta pudo haber sido Tu última troleada De Surviland hermano Y creo que salió fallida Pero chicos Si revientan el botón de likes Me voy a aprovechar de esto Si llegamos a mil new likes Haré otra trampa Antes de que termine Surviland Y eso que ya me lo estoy jugando Porque ya va a terminar En breves O sea En pocos días Entonces Va a ser difícil Porque mi hermano Ya lo va a tener en mente Pero Van a ver Van a ver A mí sí me va a salir Malditas ovejas Ahora voy a Matar a todas las ovejas Que se interpongan En mi camino Newcraft A partir de hoy Odiará a todas las ovejas Pero hermano Es más mira Para que no te quede Como esa espinita ¿Qué te parece Si nos vamos a un mundo Supervivencia Y simulamos la trampa Para que vean Como hubiera quedado Porque la idea es muy buena Me sorprendo Aplausos Gracias Gracias Pues vamos De una vez Miren me salgo Pongo cancelar Un jugador Nuevo mundo Perfecto Ya para terminar Este Pues capítulo de Surviland Que ya veo que siempre que La idea Del que va a ser cámara En este caso mi hermano O yo Surge como de hacer algo Supervivencia Tranquilo Es sinónimo De hacer trampa Indetectable Ya ves Ya ves Ya ves Mira Así supuestamente Iba a ser la trampa Pam pam Pero Abre el mundo Alán Carac Oh cierto Cierto Ahí estamos Pum pum Y esto Y esto va aquí Y esto va aquí Ahí estamos Entonces el lugar Es este Aquí Ah le he liado Otra vez No sabe hacer trampa Aquí es la casita Pam pam Bim 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 Pero obviamente Iba a ser un poquito Más grande Así no Con sus muros Imagínense que ya tienen muros Entonces Lo que iba a hacer Mi hermano Es este Verán Es este Ah bueno Ahora si no importa Cual sea Porque lo va a asar Mi hermano Toma Toma tu asada Ajá Entonces que hubiera hecho yo Según tus Vete Vete A ver Que era yo O sea Tenía que asar tal cual Me ibas a decir asa Si te iba a decir Hermano Pues yo Mientras voy por las semillas Y por las papas Y zanahorias Ve asando El lugar Ah falta el agua El agua El agua El agua Y vas poniendo El Ah que están haciendo chiles Y ya me está Tociendo Iba a estar el agua Aquí Hagan de cuenta Que ya está Entonces te iba a decir Hermano Ve Ve asando Porque yo voy por las zanahorias Papas Y bla 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 Y le iba a tapar aquí Toma Toma Ya He oído Y así Oye Que Era un pedazo de trampa Magnífica Así que chicos Vean Y pues La pueden hacer a sus amigos Porque es algo totalmente Indetectable Y bastante divertido Para hacer buenas troleadas Pero bueno Ya que la oveja Me arruino todo Hasta aquí El video del día de hoy Si les gustó Denme gusta Suscríbete Recomendernos Y con algo Con sus amigos Y pues chicos Revienten el botón de likes Para que yo Me venga de mi hermano Con una trampa Que si funcione Y no con esta Que fue un fiasco Por culpa de una abeja Cuídense mucho Adiós Nos vemos Bye Adiós Chicos Chau 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 Chau